Por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se están realizando media docena de labores en rutas del Cantón de Golfito. Los trabajos se desarrollan en el camino Los Gemelos en la Florida de ese cantón. La colocación de vigas del puente de San Ramón de Río Claro, la armadura para la viga enervada que lleva el puente y todo el encofrado para la chorrea de la superestructura. Esto viene siendo la loza para que quede más claro. Mantenimiento de la ruta alterna a San Ramón de Río Claro es otro de los trabajos que se está desarrollando. El revestimiento de las cunetas por el sector de las cabinas Thompson en Puerto Jiménez. El mantenimiento de la ruta alterna de la entrada y salida a Puerto Jiménez. El revestimiento de las cunetas en La Palma también de Puerto Jiménez. Estas obras llegan a beneficiar a los pobladores de ese cantón de la región brunca.